sean bienvenidos a esta sexta entrega de extractos de vídeos de linux para principiantes como le dije en el vídeo anterior hoy vamos a empezar a ver comandos básicos comandos básicos para ir agarrando práctica en training en el tema del manejo de la consola vamos a hacer varios vídeos donde vamos a hablar por ejemplo concretamente de comandos para manejo de archivos como son el comando pero leves de cómo son el comando cd para cambiar de directorio de ls para listar archivos el comando touch para crear archivos el mkdir el rm el cp el mb es decir todos comandos para manejar archivos y directorios sí luego en otros vídeos vamos a hablar de comandos por ejemplo para administrar el sistema comandos para conocer qué memoria tenemos libre en qué espacio en disco tenemos libre comandos para apagar el sistema fundamental si quiero apagar el sistema desde la consola o reiniciarlo en otro vídeo vamos a ver también la parte de lo que es el nano y vamos a usar algún que otro ejemplo para porque seguramente quizás alguna vez necesitemos editar algo con un editor de texto por consola y en ese caso vamos a usar el que es muy simple y está súper bueno vamos también a ver algunos que otros comandos para lo que es el empaquetado de archivos si para lo que es la compresión de archivos que son dos cosas distintas el paquete de compresión y él también veremos alguno más y muy por encima del tema de instalar y desinstalar o sea manejo de paquetes de software desde la terminal y por último también una pequeña mirada a lo que son los procesos los demonios y los procesos zombies así que vamos a arrancar con el vídeo de hoy vamos con la intro y empecemos vamos a comenzar con lo que es los comandos básicos para manejo de archivos y de directorios si comencemos bien acá estamos en la consola y lo primero que les voy a mostrar lo primero que voy a mostrar es un comando muy simple que es el comando p w d p w d significa print working directory o sea que me imprima cuando hablamos de imprimir es que me lo imprime en pantalla no o sea que me lo muestre por pantalla en qué directorio estoy parado en qué directorio estoy trabajando si p w d es print working director y si pongo enter me dice que estoy trabajando en el directorio barra home barra lgr de mi usuario si eso es la función de el comando p w d bien cómo hago para moverme entre directorios desde la consola y básicamente con el comando cd el comando cd viene de change directory y el otro comando para listar los directorios o los archivos que tenemos si es el comando ls ls de list básicamente listar entonces yo acá estoy parado en mi home bueno si hago un ls y aprieto enter me dice que tengo directorios el directorio descargas el directorio documentos el directorio escritorio el directorio imágenes música plantillas público vídeos si esos son los directorios que están dentro de mi carpeta barra home barra lgr entonces yo acá lo que voy a hacer es hacer un cd change directory descargas petó enter y ya me llevo ven que apareció el muniuflo con luego la palabra descargas debían en este caso ya le ya me puso esto es un dato de color normalmente esto me tendría que devolver en blanco pero hay un comando donde digamos se lo suele instalar un programita en realidad para que me pinte de color los directorios entonces si tengo un directorio lo va a pintar un color si tengo un archivo lo va a pintar otro color y ahora luego se los voy a mostrar y si tengo un enlace simbólico también me lo pinta de otro color creo que la violeta no me acuerdo entonces yo acá tengo descarga si yo hago un ls en descargas y aprieto enter me sale que tengo dos vieron que está en color rojo porque son archivos comprimidos estos son dos archivos que nosotros habíamos descargado en la clase anterior para el tema se acuerdan cuando le pusimos el tema cuando lo seteamos a xfc si vamos a suponer que yo quiero dentro de descargas crear un archivo entonces voy a escribir el comando touch comando touch lo que hace es crearme un archivo vacío le voy a poner un nombre que va a ser prueba punto txt si yo hago eso y aprieto enter ahora hago un ls si voy a listar y miren lo que va a pasar aparecen los dos archivos comprimidos que teníamos antes y apareció un archivito de texto en blanco que se llama prueba txt que está vacío es un archivo vacío sí pero ya lo que ya he creado un archivo con el comando touch sí entonces como me voy moviendo de directorios y bueno pongo cd barra home barra el eje r me sube un nivel a donde al directorio de mi home y ahí puedo hacer nuevamente cd por ejemplo escritorio cd escritorio enter hago un ls y no hay nada hice un ls y vieron que no me devolvió nada ven por qué porque no hay archivos también si yo ahí adentro hago un touch prueba 2 punto txt y ahora hago el ls ahí está lo ven bien como hago para borrar la pantalla vamos a suponer que se fue llenando sí se fue llenando se falleando con el comando clear si yo aprieto clear listo ven me limpia la pantalla sí bien yo recién les mostraba comando change directory el comando ls para listar archivos y el comando touch para crear archivos pero la pregunta es cómo creó un directorio cómo creó yo un directorio o sea una carpeta dentro de otra carpeta entonces yo acá lo que hago es vamos a ir por ejemplo a cd documentos y acá les voy a poner mk dir sí mk es de make dir directory o sea make directory en inglés fábricame un directorio que se va a llamar pruebas dentro de documentos y si ahora voy a hacer un ls en documentos me va a salir en azul una carpeta pruebas la ven y ahí ya puedo hacer un cd a pruebas a perdón miren bien lo que me pasó ahí por costumbre coloque la barra inclinada la barra inclinada es de la raíz sí entonces como no existe en la raíz un directorio que se llame raíz pruebas si me dice no existe no existe fichero o directorio yo puse la barra inclinada porque me equivoqué entonces yo acá le borro la barra inclinada la barra inclinada es el directorio raíz acuérdense de eso si pongo cd pruebas y ahí estoy dentro de barra documentos barra pruebas y el muniflo que está adelante el muniflo este que ven aquí es me está indicando que estoy en la home si no estoy como súper usuario estoy como un usuario común en este caso en mi home y acá vamos a hacer una crear un archivo con el comando touch con el comando touch vamos a poner prueba 3 punto txt enter y sea un ls para listar archivos a esta prueba txt está creado dentro del directorio bien si lo que queremos hacer es lo contrario si queremos por ejemplo borrar un archivo si vamos a ir a ls a ver acá no estaba en descargas se dé hoy se dé descargas seamos un ls y ahí teníamos el archivo prueba punto txt lo vamos a borrar con que lo borramos con el comando rm entonces ponemos rm prueba punto txt enter y luego ya lo borramos si si hacemos un ls ya no está más bien ahora qué pasa si lo que yo quiero borrar es un directorio si quiero borrar un directorio existe un comando que puedo usar que es el rmdir o sea remove directory pero ese comando me va a funcionar sólo y siempre y cuando el directorio esté vacío si yo por ejemplo estoy a ver estamos en documentos hago un ls está en el directorio pruebas lo quiero borrar y si le hago un rm común sí que para borrar archivos y le pongo rm pruebas no va a decir no se puede borrar pruebas porque porque es un directorio bien entonces usamos el rm dir entonces hacemos un rm en rm pero rm dir pruebas y me dice tampoco puedo porque porque no está vacío como hago para borrar entonces el directorio lo que hacemos es el rm y le agregamos un modificador modificador son la palabra lo dice en digamos en una sintaxis donde a través de el agregado de una palabrita o de una o de una letra que es una abreviatura de alguna palabra hacemos o le pedimos que agrega una funcionalidad extra en este caso le vamos a agregar el guión r es decir es el comando en este caso de rm espacio guión r de recursivo y le vamos a poner pero estamos enter y si ahora hago un ls no hay nada bien entonces eso es lo que hacemos para borrar archivos o borrar directorios bien vamos a buscar algún archivo que teníamos en descargas creo así a ver no vamos a crear uno de nuevo touch prueba 1 punto txt vamos a suponer que yo quiero copiar este archivo si lo quiero copiar con qué comando voy a copiar un archivo con el comando cp comando copy cp prueba 1 punto txt y lo voy a copiar y acá le tengo que decir a dónde qué destino entonces le voy a decir que lo copie en home home lgr estoy en descargas lo va a copiar en escritorio si y aprieto enter si yo ahora hago un cd un cd barra perdón cd escritorio y hago un ls tengo un archivo prueba 1 y un archivo prueba 2 si el prueba 1 es la copia de el que hicimos en que quedó en descargas porque se copió simplemente lo duplique si vamos a cd se dé enter y ahí hago un cd descargas y hago un ls el prueba 1 sigue estando ahí de acuerdo hice una copia ahora si yo lo que quiero es cortar y pegar o mover un archivo el comando que vamos a utilizar es el comando move o sea el comando mb corta no mb corta de move que hacemos entonces hacemos un mb una sola m mb prueba 1 punto txt y vamos a mover a la carpeta plantillas lo vamos a llevar a home home lgr plantillas si ahora hacemos un cd plantillas y hacemos un ls está el prueba 1 y si nos vamos a descargas y hacemos un ls desapareció el prueba 1 bien eso es el comando cp y comando mb para operar con archivos aclaro se puede hacer con directorios también si para eso vamos a hacer una cosa dentro de descarga vamos a crear en mi cadir un directorio que se llame pruebas 2 si a un ls ahí lo ven a pruebas 2 si yo hago un cp pruebas 2 pruebas 2 y le indico que lo copie en home lgr en plantillas si hay perdón perdón no me dejó porque porque como es un directorio puede contener cosas yo le tengo que decir a través de un modificador le tengo que decir que se lleve todo y ese directorio y todo lo que haya adentro si en este caso ni siquiera se fijó si había algo simplemente al ser un directorio me dice no puedo hacer copiar algo porque me tenés que indicar para que yo expresamente mueva todo el contenido de esa carpeta o si no no puedo hacerlo como lo hacemos con un modificador que modificador el mismo que vimos recién el guión r hacemos un cp guión r de recursivo pruebas 2 a home lgr plantillas y ahí no tengo ningún inconveniente es más yo voy a hacer un ls y sigue estando en el directorio pruebas 2 sí pero si me voy a plantillas y hago un ls ahí lo ven puede hacer un cd pruebas 2 y ahí estoy adentro de cd pruebas 2 bien el comando mb es un comando que no solamente sirve para mover archivos o carpetas sino que también sirve para renombrar archivos y carpetas como funciona mire yo voy a hacer un ls tengo estas carpetas vamos a suponer que yo quiero renombrar escritorio y lo quiero convertir en desktop porque me gusta como suena en inglés que se yo entonces hago un mb y acá pongo escritorio que es el directorio que voy a renombrar escritorio y le pongo a continuación el nombre que quiero que tenga que es de esto apretó enter y si yo ahora hago un ls desapareció escritorio y lo convertí en desktop o sea me sirvió para renombrarlo bien para mover un directorio completo lo que tenemos que asegurarnos es que existan la carpeta donde lo queremos llevar si no generino no va a interpretar de que si no existe lo que es lo que estoy diciendo es directamente que me renombre ese ese directorio si no me lo va a interpretar como que le estoy pidiendo que me renombre entonces como acá tengo el directorio pruebas 2 vamos a hacer un mb pruebas 2 y le voy a indicar la ruta completa home lgr e desktop vamos a poner un desktop acuérdense que recién le cambié el nombre si yo ahora hago un ls la carpeta pruebas 2 en descargas como ven no está ahora si yo me voy al desktop opa esta y hago un ls ven tengo el directorio que lo moví y lo llevé dentro de la carpeta desktop lo mismo puedo hacer con los archivos por ejemplo puedo agarrar estos dos archivos y hacer un mb prueba 1 punto txt barra perdón sin barra a pruebas 2 si yo hago un ls van a ver que va a estar el directorio pruebas 2 el archivo prueba 2 pero el archivo prueba 1 no va a estar ven porque porque está dentro lo acabo de mover dentro del directorio pruebas 2 si yo hago un cd pruebas 2 y hago un ls ahí está bien 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 amigos espero que bueno les haya gustado estaría muy bueno que agarren el vídeo y agarren un equipo con una consola y si ya están en genio linux y vayan practicando vayan jugando este y créanme que trabajar en la consola si bien como dije en un principio no es fundamental los va a hacer sentir creo yo son muy reconfortados hacer pequeñas cositas desde la consola si por lo pronto le va a dar un salto cualitativo impresionante impresionante así que si quieren ver todo el vídeo completo es el vídeo número 4 del curso de linux para principiantes y está todo compactado todo en uno solo pásense por ahí y por lo pronto ahora me despido y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau